Buenas Buenas Otro clásico Dime por qué lloras Te felicita Por qué te ahoga O la soledad Dime por qué me tomas Porque así mis manos Y tus pensamientos Te van llevando Yo recuerdo tanto ¿Y por qué será? Loco te estaré yo No lo dudes más Aguí en el puro Hay aún unerme Yo no tengo miedo No puedo enamorarme No me ames Porque pienses que parezco diferente Tú no piensas Pues lo justo De pasar el tiempo juntos Tú no me ames Que comprendo la mentira que sería Si tu amor lo merezco No me ames Más fuera tu otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Porque no se puede Somos un espejo Y tú así sería Lo que yo de mi reflejo No me ames Para estar bueno Dentro de un duero Y leñera perdimiento No me ames Para hacer tierra Cuero ojos al cielo Con tu gran amor Por el azul del cielo No me ames No me ames No sé qué decirte Y esa es la verdad Y él sabe lastimar Y yo partiremos Pero no se mueve Pero ese cielo Sola no me des No me dejes Me dejes No me escuches Si te digo no me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con feo me ames Tú me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Bueno, bueno Pues si antes Pues siempre te amaré No me ames Pues te haré Sufrir con este corazón Que se llenó De mil inviernos No me ames Para así Si yo pierde de tu destras Pero Pues me me ames Solo por Ames No me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre junto Este amor Es como un sol Pues el trato De la tormenta Como dos cometas En la misma estela No me ames 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 No, no, no me ames Mi gracia es Bien Adiós No me ames No me ames Gracias por ver el video.